El asesino de cupido y la suerte de testigo Dijo eso fue un abuso y ya no somos más amigos Yo ando por Colombia en los estadios Si usted es GPR clavando cortas detrás de los radios El demonio, el sacamostro Tú pones una mano encima y el predador debajo del errojo Sin rastro, el duro, el padrastro Con tu y los 20 pico que mataste, te arrastro Parcabastro es la cajuela de la rama Hable refrán de los que entran y saldrán Que no es tu caso cuando te me pare frente Y ran, ran, ran Funeraria para el entierro, la historia te la cierro Dicen que andan sin miedo a morir Yo que es tu mal, tengo la calma No juego por la vida si se pegan a mí Recarga y dale una descarga Dicen que andan sin miedo a morir Yo que es tu mal, tengo la calma No juego por la vida si se pegan a mí Recarga y dale una descarga Tu primo cuenta que eran muchos Y de negro con más caras de perro Oye Están usando las doñas de cortina Y van a tocar el fondo de la piscina Cuando le rompamos el carro con los dos adentro Bajemos y le pongamos a ella una corte encima Y de cerca en el oído le diga Yo soy el sacamostro Senda no talla ni registro Las gatas gritan Hay un demonio suelto en la disco Sacamostro Demonio en la disco ni traten Llámenlo como el que lo abrazo Sacamostro No entijura que así me mostro La saco a la cintura Socio perdiste el rostro Sacamostro Eso la maldad se refleja Bajito le digo el lorea Yo soy el sacamostro Socio perdiste el rostro Socio perdiste el rostro Sacamostro Dicen que andan sin miedo a morir Yo que es tu mal, tengo la calma No juego por la vida si se pegan a mí Recarga y la luna descarga Dicen que andan sin miedo a morir Yo que es tu mal, tengo la calma No juego por la vida si se pegan a mí Yo soy el cariño El mago echado El 24-7 ando a conseguir sacamostro Ustedes están putos pues no lo hacen como nosotros La calle es revolcada y los títeres están activos Dicen Pacho saca un tema y a todos se los tome vivo Me dicen Pacho el anti-feca rompiendo discoteca En ti ya nadie cree pues saben que tu eres feca Me dicen Pacho el anti-feca rompiendo discoteca En ti ya nadie cree pues saben que tu eres feca Dicen algo que la disco explote Soy Pacho el cocorote Roncan de chavos guardaos no tienen ni un peso en el pote Me dicen que esa lena le encantan los bichotes Mami al que te afrontee se los doy en el cascote Ando con el demonio y estamos marcando terreno Y volviendo a nacer tu sonarás como yo suelo Llaman los alcajeras dueños de la carretera Me hice artista pero se la dejo caer a cualquiera Me dicen Pacho el anti-feca rompiendo discoteca En ti ya nadie cree pues saben que tu eres feca Me dicen Pacho el anti-feca rompiendo discoteca En ti ya nadie cree pues saben que tu eres feca Dicen que andan sin miedo a morir Y aunque tú mantengo la calma No juego por la vida si se pegan a mi Recarga y dale una descarga Dicen que andan sin miedo a morir Y aunque tú mantengo la calma No juego por la vida si se pegan a mi Recarga y dale una descarga Millones records Fucking dueño el arte Hay mitos Dile Que lo tuyo es un hobby Lo de borra el cara Yo me caso por la envidia La que me fastidia La que me sigue abandonado Como copia y aulia Dile de red y ya tu sabes por si acaso Comprito a mi lado El dinero de los Julietas se quedan trancao Pana mio estas frustrao Lo tuquete en la kiwi y despues pedir cacao El que habla mucho le hará la vuelta Echa el pique Y el de grito calladito Sigue recogiendo Y como de costumbre Al envidioso de Imbalanga Mucho miquete Mucho falso Y a la larga te me empaca El arte real y alias El de Rosalibreta El de la gente en el bolsillo Que parece empecer Tratando la cruda Con el calor que la altura Más o cien se jodieron Más mi música está dura Soparroco, soco, club Después del songo Con mi combo Que es más grande que los gorilas del con Dicen que andan sin miedo a morir Y aunque tú más tengo la calma No juego por la vida si se pegan a mí Recarga y dale una descarga Dicen que andan sin miedo a morir Y aunque tú más tengo la calma No juego por la vida si se pegan a mí Recarga y dale una descarga Millones récord Tu sabes pa' la gente que están pautándose por ahí El tema es que nos apodaron los dueños de la calle Tocera, que está caliente la vereda La vieja y la nueva escuela brillando en la carretera Un móvil con una caneta y tanto en las escaleras Debajo de la luna se tira la bala Se antro por los del sur Se encuentra más palmajo Y desrociando un corto Y que se llama el andao Un racapur El que revuelve a toda la noche Los dejas son solitos y los celebran con el coche Los otros días estamos con los que a tu cabrón El otro COVID me lo lleve en panaje Cuanto el equipo se le reencontró Desde el poste a Bahía, amor Llegaron los cuatro pares de etiqueta al micro Tu sabes, gordo Dicen que andan sin miedo a morir Y aunque tú más tengo la calma No juego por la vida si se pegan a mí Recarga y dale una descarga Dicen que andan sin miedo a morir Y aunque tú más tengo la calma No juego por la vida si se pegan a mí Recarga y dale una descarga Y en gordo no fallamos El que se avire lo enterramos Está mamando pa' sonar Y nosotros no lo escuchamos Yo te grabo barato Déjalo en veleco Te pautas conmigo Y sales de la mierda Récord Ando sin lujo y detalle Adicto a la calle Si me apuntas tú no falles O puede que te restreyes Ando con flag Tú lo sabes, we the best Te matamos el estrés Si me copias gritas, yes Yo no hablo mierda Me monto y te pongo de capota Cuando el R grita fuego El cacerío se alboró Ellos me oyen y se embuchan De palabras no se embuchan Hablan mierda bien cabrón Cuando por ahí me escuchan Con los rollos de tegollo Mientras quemo un par de sacs Mientras quemo un par de sacs Coger turnos pa' la cola Mientras quemo un par de sacs Coger turnos pa' la cola Mientras quemo un par de sacs Como no soy yo Recarga y tal una descarga Son su peticita en roxo Recarga y tal una descarga Y las titeres tan activos Recarga y tal una descarga Pide que las seis cinco Papi el que se las está llevando Sin ver es el prenatal Concierto vacío Camisú Están mamando pero Ya se puede hacer pa' Hay que seguir trabajando Dímelo gordo El de la fucking pista Tú sabes gordo El más pesado en los piseos Con humildad y respeto Saliendo las pistas A ti tú eres terrorista amiga El saca monstruo Pecho el anti-fueca Y que en todo este man Wow M-music Díselo mala Que estamos on fire en la avenida Él es el bueno Fuck you man, let's go Digo rialli hasta el día en que me muera